Arrancamos el video con la novedad de que en una entrevista con Claro Sports, el nuevo refuerzo bomba de las chivas Chicharito Hernández, le preguntaron sobre cómo calificaría su paso por Europa, a lo que el jugador respondió de manera contundente, expresando que le vale madres. Santiago Jiménez ha recibido fuertes críticas por parte de la prensa neerlandesa, esto tras fallar un penal que le pudo haber dado la victoria al Feyenoord en el último partido, que al final quedó empatado 0 a 0 ante el 20, el periodista Wilhelm Van Anejem del medio Algemeen Dagblad dijo lo siguiente en contra de Jiménez. ¿En qué lugar de Europa lo animarán los aficionados si ha perdido una oportunidad o si falla un penalti por segunda vez? Tiene una posición de lujo en Rotterdam, incluso ahora nadie en el club dijo en voz alta que debería quedarse un tiempo sin el balón cuando haya otro penalti, el hecho de que estén tan locos por él, realmente no lo puede encontrar en ninguna parte, fue lo que dijo este periodista. En otra nota en conferencia de prensa el todavía técnico del Barcelona Xavi Hernández, se refirió a las declaraciones de Rafa Márquez en las que expresó su interés en dirigir al equipo azulgrana tras la salida de él al final de la temporada, a lo que mostró comprensión hacia Márquez y consideró que es natural que él aspire a dirigir al Barcelona en el futuro. Rafa es un amigo, igual a lo mejor se sacaron sus palabras de contexto o se expresó mal, pero es lícito y natural que él se esté preparando para poder entrenar un día al Barça. Igual esa no una decisión que me toca tomar a mí, es algo para decoy el presidente, indicó Xavi en rueda de prensa. Por último el flamante refuerzo de Rayados Gerardo Arteaga ha regresado a México después de ser anunciado como refuerzo del equipo regio y en sus primeras palabras al arribar al país expresó que jugar en Rayados y dejar. Europa no es una mala decisión. ¿Por qué dejar Europa para venir a Rayados Gerardo? Porque no, porque no, porque no es un equipo muy grande aquí en México y se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarlo. En mi momento creo que sí, yo lo decidí venir ahora en ese momento y por qué no Monterrey un equipo muy grande, yo no lo veo como ninguna decisión mala.